¿Qué es el plan estratégico de la Naciones Unidas? Es un gran plan estratégico que ha sido decidido por todos los países de Naciones Unidas con el objetivo de que se realicen las transformaciones necesarias que nos lleven a un mundo mejor, más inclusivo, desarrollado, con la producción medioambiental, el desarrollo tecnológico en el 2030. Los objetivos del milenio eran para los menos desarrollados. Los objetivos para el desarrollo sostenible son para todos. Todos encuentran recetas, acciones y un camino para llegar a un país, a un estado mucho más sostenible. Políticas sociales, de inclusión, de igualdad, de ciencia, trabajo digno, protección del medioambiente, de la biosfera, etc. Pues aporta muchas cosas. Mira, aporta coherencia, coherencia de políticas, aporta un método de trabajo, una organización, aporta también ver los temas, adoptar los asuntos de una manera más transversal. Y nos aporta algo también muy importante, que es el requerimiento de que hay que ser más transparentes. Está compuesta por 17 objetivos y en total 169 metas, muy concretas, en los que unos países tienen que avanzar más, otros menos, pero todos, todos tienen deberes por hacer. Yo diría que España es uno de los países más implicados en la aplicación de esta agenda. Y España la ha asumido de una manera global, inclusiva y con gran dinamismo. Hay que ponerse las gafas 20-30 y mirar a nuestro país, y mirar a nuestra acción exterior y no quitárnoslas. Y el objetivo 16 es la esencia de nuestras sociedades. Sociedades abiertas, inclusivas, con instituciones, con políticas públicas potentes. La FIAP como fundación para potenciar y reforzar las administraciones públicas en tantos países del mundo, desempeña un papel fundamental y es aquí donde encuentra numerosísimas tareas que son profundamente transformadoras en los países donde trabaja. Por ejemplo, refuerzo de fronteras, refuerzo de las administraciones públicas, creación de centros estadísticos, etc. Es una nueva manera de avanzar en alianzas. A veces incluso se dice que el objetivo 17 debería ser el primero, porque es sobre cómo hay que trabajar, incluyendo a todos los actores. Nuestras políticas de desarrollo avanzan también con un gran impacto en las estructuras públicas en los países donde trabaja la FIAP. Y por tanto desempeña un papel clave y yo creo que con los objetivos de desarrollo sostenible en un marco que le permite interactuar con otros actores, con un lenguaje compartido y mecanismos de medición también claros. Por tanto, es un método, es un lenguaje y es una forma de rendir cuentas ante la ciudadanía.